La Facultad de Artes de la UAM realizó la plática Residencias México-Francia, el arte contemporáneo en la ruralidad, a la cual asistieron estudiantes de licenciatura y posgrado de esta unidad académica. Los expositores fueron los investigadores Nathalie Poisson, de la Escuela Superior de Artes de Uncœur Turquo, y Vincent Duminil, co-director de la Chambre d'Eau, que se dedica a la creación artística y desarrollo cultural de territorios en el norte de Francia, y Tarfal Van Robinson, director de Arte Sustentable, quienes explicaron el proyecto de Residencias Cruzadas entre el norte de Francia y Morelos para que los alumnos puedan participar con sus trabajos artísticos.